Yo sé que elijo a una persona, pero estuve pensando bien sobre mis sentimientos y sobre todo. Y la verdad es que quiero hablar contigo aquí. Yo no sé de aquí, pendejoducto. ¡No! ¡Y en pleno directo! ¡Tengo dislexia! ¡Tengo dislexia! Ya estabas pensando en otra persona, ese amor no es real, ¿eh? Bueno, ¿podemos volar a empezar? ¡No, no, no! Bueno, aquí no. No es como si me haya equivocado ni nada. Pero te quería entregar algo. Pero tengo cero, ¿verdad? ¡Es verdad! Sorin es el verdadero, eso lo digo. Sorin es el verdadero. Y si dijiste, ¿y si dijiste aquel, no? Pero también dijo Mikki, ¿eh? Es el verdadero, Mikki, Mikki, ya.